Tira largo la mitad de la cancha y le pone la pelota en un pierno a un compañero. Acá se viene Cerro, centro al área, tiene gol Franco, ya paró de pecho Franco, está en el área, tiró... ¡Gol! ¡Gol de Cerro Franco! ¡El argentino, el barplatense! ¡Sorpresa en el campeonato! ¡Explotaron los hinchas de Cerro en el monumental Luis Trócoli! ¡La pelota de izquierda para Tizón! ¡Metió el centro, Chovido, con roca! ¡Fue bailado hacia el área! Y mientras los zagueros se arrastraban hacia adelante para tratar de cerrar en el primer pano, la pelota cayó en el segundo poste, lo dejaron solo al marplatense. ¡Apareció Franco a la derecha del punto penal! ¡Descuidado, libre! ¡Nadie lo tomó el número 18! ¡La paró de pecho! ¡Levantó la cabeza! ¡Apuntó y tiró la bala blanca violentamente arriba! ¡Prácticamente contra el ángulo superior izquierdo! ¡Para vencer al minuano brito! ¡Y pasar a ganar el cerrense! ¡Cerro da la nota en la quinta fecha del intermedio! ¡Le gana el líder de la serie! ¡Cerro 1! ¡Liverpool 0! ¡Apareció el argentino, Luca Franco! ¡Y casi, casi que un calco de la jugada del primer tiempo! ¡La corrida de Tizón por el sector izquierdo! ¡El centro pasado al segundo palo! ¡Y esta vez Franco se acomodó! ¡La paró! ¡Disparó! ¡Y ajustició al arquero Britos! ¡Arriba fuerte! ¡Con bronca! ¡Vetiendo la pelota en el trampero! ¡Gana Cerro! ¡Y da la sorpresa en la mañana en el trocoli! ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil!